Hasta este sábado se celebra la interparlamentaria del Partido Popular en Guadalajara, tres días de reuniones, mesas de discusión y debate donde analizar las políticas del Partido Popular. Más de 900 parlamentarios del Partido Popular están en estos días en Guadalajara. Vamos a ver cómo se inauguraba esta interparlamentaria en el día de ayer y cómo han transcurrido las primeras horas de esta actividad del Partido Popular que, como les decimos, tiene lugar aquí en Guadalajara. Se lo contamos enseguida y les mostramos las declaraciones de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por una cita que tienen todos ustedes desde ya mismo y es que de esta manera Antonio Román, alcalde de Guadalajara, y Leandro Esteban, consejero de Presidencia, inauguraban la Feria del Stock de la Capital. En el Palacio Multiusos, a lo largo del fin de semana, pueden encontrar cosas que les interesen. Y también vamos a hablar de la página deportiva en una jornada en la que fundamentalmente, no podía ser de otra manera, nos vamos a centrar en las premias. Sí, premias, última hora y atentos también a lo que han dicho entrenadores, jugadores, sobre lo que tienen por delante este fin de semana en unas jornadas ligueras que empiezan esta misma tarde con el balonmano. En el Deportivo Guadalajara quieren desquitarse y se juegan mucho en un partido importante, el que tienen en Huesca ante, teóricamente, un rival directo. En el Marchamalo quieren seguir metidos de lleno en la pomada y muy cerquita, muy cerquita del liderato. Están a tan solo un punto. Eso sí, no van a poder contar con Dani Cabanillas. En balonmano, en casa, se juegan, ni más ni menos, que casi descartar a un rival directo por la permanencia. Esta misma noche reciben al Zaragoza. Y quien se estrenará en la Le Plata va a ser el Ceba, lejos de aquí de Guadalajara, en Castellón. En un ratito todos los detalles, insisto, con declaraciones importantes de técnicos, jugadores sobre los partidos. Media horita o así, volvemos a verlo. Enseguida nos vemos, José Virgilio. Hasta ahora, nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. El Grupo Socialista en las Cortes Regionales ha mostrado su disconformidad con las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Cospedal con los dependientes. Enseguida les contamos por qué. La Fundación Siglo Futuro ya tiene programación para su habitual ciclo cultural de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Enseguida les damos todos los datos. Y seguimos un día más mostrándoles toda la actividad que rodea al Festígu, la cita que tienen con el Festival de Cine Solidario a lo largo de estos días y hasta la noche del sábado en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Y por último, Guadalajara ha sido cuna de la Aeronáutica Española. Les vamos a mostrar en qué consiste un taller del que se puede disfrutar del turismo en familia. Desde la tarde de ayer, el Partido Popular celebra su vigésimo primera interparlamentaria, una reunión al más alto nivel en el que los principales responsables políticos debaten sobre asuntos tan variados como la reforma de la administración local, la agricultura, la cohesión de España, la economía y la creación de empleo. Guadalajara se convierte hasta este sábado en el epicentro del Partido Popular. La vigésimo primera interparlamentaria se convierte en el lugar de reunión de más de 900 parlamentarios de todo el país, con un foco de discusión y análisis de distintas políticas. La Secretaría General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, daba la bienvenida en la inauguración aludiendo a Guadalajara. Guadalajara, que es una tierra muy acogedora, puede enseñar en toda España que desde la humildad y desde el esfuerzo constante de los alcarreños y también de los que viven en la campiña, se pueden aportar grandísimas cosas para España. Cospedal no ha dejado pasar la oportunidad para recordar los difíciles momentos que se han vivido, los grandes esfuerzos que se han realizado y se están realizando y los primeros frutos que comienzan a segura a verse en datos como los del paro, que hemos conocido hace unos días, unos datos que apuntan incrementos en la afiliación a la seguridad social. Eso sí, hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, pero no podemos caer en esa apatía que algunos quieren que caigamos o en la negación de la realidad como quieren otros. Esta interparlamentaria, también se ha dicho muy bien aquí, lo decía Antonio Román y también Juanjo Matarí, tiene que servir para darnos cuenta de que un partido fuerte y un partido unido, un partido que garantice la estabilidad, es hoy más que nunca necesario para España. Uno de los indicadores que para la Secretaría General de los Populares marcan el cambio es de lo que se habla. La discusión hace tres años era cuando nos intervenían. Hoy es si crecemos por encima o por debajo del 2%. Y es que los populares tienen claro que hay que, recordando de dónde se partía, hablar alto y claro de los logros que se han conseguido entre todos. Hemos salvado a España de una intervención, hemos salvado a España de una crisis de deuda a la que estábamos abocados, hemos evitado que nuestro país fuera el farolillo rojo de la Unión Europea, era que lo éramos, éramos el problema de Europa, éramos el problema de Europa. Y hoy España es el país que crece por encima de la media de la Unión Europea y es el país donde más empleo se está creando ya de la Unión Europea. La Secretaría General del Partido Popular ha querido trasladar un mensaje muy claro a sus compañeros y es que Cospedal está segura de que su partido es un partido que garantiza muchas cosas, entre otras la educación y la sanidad gratuitas y de calidad. Somos garantía de estabilidad económica, somos garantía de que podamos mantener un sistema de pensiones que también otra vez nos los dejaron en quiebra. Somos garantía de la política social, porque a ningún español en ningún lugar de España, cuando va a un hospital público le cobran y los niños y las niñas en nuestro país tienen una educación pública de calidad por la cual no se cobra. Y que dejen ya de mentir, porque todo esto lo ha garantizado el Partido Popular. Parece una afirmación muy simple, ¿verdad? Pues hay que decirlo, hay que decirlo. Porque os pasará igual que a mí, estaréis hartos de ir a sitios y dicen por la sanidad pública, por la educación pública, y yo siempre me planteo, junto con muchos compañeros del partido, aquí en Castilla-La Mancha y también en el resto de España, digo, a lo mejor es que vienen a darnos las gracias, los de las camisetas, porque efectivamente la sanidad pública y la educación pública la hemos salvado nosotros, el Partido Popular. Claro. También estaba, como no podía ser de otra manera, la presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Ana Guarinos quiso recordar el punto de partida y también que el Partido Popular está conformado por hombres y mujeres, que asegura, sin complejos, defienden la unidad de España. Partíamos de una falsa realidad o de una realidad falsificada. Que alguien, que alguien se preocupó de que no conociéramos la verdad. El déficit no es que estaba oculto, es que nos lo ocultaron, deliberadamente, por supuesto. Y eso es mentir y engañar a todos los españoles. Y hay que recordar lo alto y claro que el Partido Socialista en el año 2011 nos mintió. Una y otra vez nos mintió. Partíamos de todas esas facturas escondidas en los cajones. Madre mía, si tuviéramos tanto dinero para repartir como facturas, en este momento seríamos los reyes. Facturas. Pusieron en peligro el bienestar de los españoles. Y no les importó en absoluto. Eso es que ahora se les llena la boca de hablar de cómo deberían hacerse las cosas. Que nosotros somos gente sin complejos. Y digo sin complejos. Yo siempre digo, a mí no me importa decir, yo soy española, así por los cuatro costos, por supuesto. Creo en España. Creo que España es única e indivisible. Y creo que todos tenemos el deber y la obligación de seguir defendiendo una única nación española, que es la que tenemos en este momento y la que nos dimos hace muchos años los españoles. Y sin complejos. Que hay gente que tiene complejos a la hora de defender la unidad de España. Pues bien, nosotros no tenemos ningún complejo. Después de la inauguración, a las seis de la tarde, llegaba a Guadalajara Soraya Saez de Santa María. A la vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno acudían a recibirla diversas autoridades. Saez de Santa María estuvo acompañada de Carlos Floriano, que moderó esta mesa de lo que supone la nueva administración. Una mesa en la que también participaron Alberto Núñez Feijó, Mercedes Fernández, Fernando Manzano, Emilio del Río y Leandro Esteban, representando a Galicia, Asturias, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha, respectivamente. Cada uno dio cuenta de las distintas iniciativas que han llevado a cabo en sus comunidades autónomas para hacer de la administración una administración más fácil, más ágil y con más ahorro. Leandro Esteban, consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, ha repasado lo que se ha hecho en nuestra región. Suceder o heredar una administración del Partido Socialista, como es el caso de Castilla-La Mancha, después de mucho tiempo, tiene una cosa muy buena, que termina de cumplir sus bondades en el mismo momento en que uno termina de pronunciar la frase que contiene esta afirmación. A partir de aquí ya todo lo demás es absolutamente un completo desastre. Y hablar de Castilla-La Mancha en esto, pues también es algo especialmente privilegiado en lo que se refiere a ese desastre. Aquí había tres pautas de hacer las cosas. No hacerlas, hacerlas mal y dejarlas a deber. Y a veces concurrían las tres cosas. No se hacían, se hacían mal o se dejaban a deber. Eso para nosotros, para la presidenta Cospedal en aquel momento, supuso el inmediatamente hacer un aterrizaje forzoso, llegar y empezar a tomar medidas desde el primer momento. La primera, la más importante quizá, el gobierno de Castilla-La Mancha hoy, su estructura entera, es exactamente la mitad que el gobierno anterior que acabábamos de heredar. Esa fue la primera medida que tomamos. Nuestra imagen de marca ante los ciudadanos, y yo creo que bien ganada, es que somos buenos gestores. Y lo estamos demostrando. Hoy tenemos el último dato de empleo que lo demuestra. Somos buenos gestores. Creo que lo somos, sinceramente. Y esta es una medida arriesgada. Es una medida difícil la de la reforma de la Administración. Pero creo que es muy justa, creo que es muy adecuada, que ya está dando rendimiento, que ya está dando resultados y que beneficia a los ciudadanos. Creo que es una medida magnífica. Nosotros, desde luego, la presidenta Cospedal en ese sentido, desde el primer minuto, impulsó todas aquellas medidas. No teníamos tiempo. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, y coincido con Emilio. No es una foto fija, sino que este es un proceso en constante movimiento y en el que la participación de los ciudadanos es absolutamente primordial. Después de que hablaran cada uno de los representantes de las distintas comunidades autónomas, tomaba la palabra Soraya Saeb de Santa María, quien también repasó todo lo que se ha hecho, tanto a nivel nacional como autonómico, y destacó en su intervención que se ha trabajado en equipo, entre todos, para conseguir ahorrar. Algo en lo que, desde luego, asegura Soraya Saeb de Santa María, que se tiene que seguir trabajando. Nosotros tenemos monitorizado el último euro que ahorramos y llevamos en un año 10.400 millones de euros y doy el desglose. 2.700 el Estado, 5.500 las comunidades autónomas y 2.200 los ayuntamientos. Es decir, que lo estamos haciendo todos, coordinadamente. Hay gobiernos de gastar y gobiernos de pagar. Y este ha sido gobierno de pagar. Siempre que se habla del tamaño de la Administración, yo siempre oigo el mismo raca-raca. Hay que suprimir las diputaciones provinciales. No llegan a 50, porque en las uniprovinciales no hay diputación provincial. No llegan a 50. Con el presupuesto que conocemos. Bien, con los planes de racionalización del sector público se han eliminado 2.000 organismos públicos. Fundamentalmente, empresas públicas. 2.000. Esto es un problema de gestión descomunal. Porque crear una empresa pública se crean como champiñones. Disolver una empresa pública es la tarea más titánica que yo he visto en una Administración. Es más, algunos dicen, vamos a dejarla, aunque no la convoquemos, porque anda que no lleva tarea hasta que conseguimos que el registro mercantil nos diga que ha desaparecido. 2.000. Segundo día de esta vigésimo primera interparlamentaria del Partido Popular que se celebra aquí en Guadalajara. Hoy los populares han comenzado la mañana hablando de la cohesión española defendida por ellos y también sobre la administración electrónica al servicio de los ciudadanos. A lo largo de la tarde se espera que hablen de la reforma fiscal y de medidas y políticas para la creación de empleo. Las conclusiones llegaran mañana cuando comparezcan la presidenta de Castilla-La Mancha y del Partido Popular en la región y el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Mariano Rajoy. Vamos a hablar ahora de los presupuestos de Castilla-La Mancha y para ello nos acompaña en plató José Manuel Latre, diputado regional del Partido Popular. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Varios asuntos hay que destacar. Vamos a destacar en esta tarde el primero de ellos, el apoyo que nos anunciaba ayer María Dolores de Cospedal a través de estos presupuestos brinda a las mujeres embarazadas. Sí, es una propuesta, es una cosa ya consolidada, el que nuestra presidenta regional tiene esa apuesta firme y directa a atención a aquellas personas, digamos, al apoyo a la familiar y sobre todo a aquellas mujeres embarazadas que por circunstancias económicas, sociales, atraviesan una situación de dificultad. Y así a la hora de anunciar, como tú bien has dicho, los presupuestos para el año que viene que se han presentado a las Cortes a lo largo de esta semana y estos meses van a ser de debate y de comisiones, pues ya presentaron nuevas propuestas, además de las que ya presentó cuando se debatió el estado de nación a principios de febrero, de septiembre, perdón. Ya en aquel momento se habló de atención a aquellas personas embarazadas, mujeres embarazadas, que no tenían una cualificación profesional y se iba a hacer un sistema de apoyo para que esas personas durante ese periodo adquirieran esa formación profesional, esa titulación para tener algún aspecto importante en el ámbito laboral. Y también la atención para adquirir el alquiler de viviendas sociales. Ahora lo que se incorpora, aparte de otras medidas, es las becas mamá para aquellas mujeres, aquellas mujeres que están embarazadas y que tienen ese riesgo económico, que será a lo largo de 24 meses. Y también va a hacerse un centro de apoyo donde los padres, tanto hombre como mujer, puedan acudir y puedan enterarse de toda aquella información necesaria en el ámbito legal, en el ámbito de la vivienda, social, laboral, para que a lo largo de ese tiempo que va a desarrollarse esa actividad y a lo largo de los tres años del niño que van a hacer, pues puedan tener un conocimiento amplio de a qué pueden solicitar y de qué forma lo pueden hacer. Además, a través de estos presupuestos que se presentaban, como bien decía, a lo largo de estos días, también hay más medidas para seguir apoyando la educación, la formación profesional y hay datos, los que nos puede dar usted relacionados directamente con la provincia de Guadalajara. A nivel educativo, también sabemos que la presidenta y a través de la Consejería de Educación tienen una apuesta directa por la educación. Hay dos facetas importantes, aparte de otras que no hay que dejar de lado, que es la educación y la creación de empleo. Entonces, desde el ámbito educativo, se enfoca en dos prismas importantes. Uno es el prolingüismo, que ya anunció la presidenta de la Cospedal, de que en cinco años los centros sostenidos con fondos públicos tienen que tener ese carácter. Y en segundo lugar, la formación profesional, que son importantes para que una persona parada o una persona joven pueda tener una cualificación para atender el trabajo. Entonces, en este ámbito, esta semana, podemos decir, y así se ha anunciado, que ya empieza a crearse los profesionales de, digamos, de auxiliares de conversación. Unos son a través de un convenio con la Embajada de Estados Unidos, otros son directamente a través de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y otros a través del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, a lo largo de este periodo, tanto Guadalajara Capital como distintas poblaciones van a tener estos profesionales de conversación de habla inglesa, fundamentalmente o principalmente. Y luego, también, en el ámbito de formación profesional tenemos tres ámbitos. Uno, por un lado, la formación profesional dual, donde ya hay 20 convenios, tanto en Guadalajara, Azuqueca como otros lugares de la provincia, para hacer esas prácticas y esa profundización en la enseñanza profesional con empresas o entidades tanto públicas como privadas. Y luego, también está la formación profesional básica, que es la que viene a sustituir a los PCPI antiguos, pero que ya tiene una cualificación, porque antes, cuando se hacía el PCPI, no había ningún tipo de cualificación. Y también hay un programa muy amplio en este sentido. Y luego, también, añadido a esto, aquí hay personas que están en paro, resulta que la formación profesional normal, reglada, pues, lógicamente, ahora ya no cubría. Entonces, a través de otras entidades, también ya se ha gestionado para que esto se pueda desarrollar. Entonces, ahí entendemos, lógicamente, que aparte que haya otras parcelas, en educación se está apoyando tanto lo que es el plurilingüismo en los centros escolares, como también la formación profesional de los distintos ámbitos. José Manuel Latre, además de diputado regional del Partido Popular, lo saben todos ustedes, es también alcalde de Sigüenza. Y en la ciudad del Doncel, las próximas semanas, va a haber una intensa actividad cultural. Sí, ha habido una intensa actividad cultural a lo largo de todo el verano y todo el año, pero ya en fechas posteriores, este mes de octubre, que acabamos de empezar, pues, ya tenemos muchos actos, aparte de lo que es la típica agenda cultural. Y, por ejemplo, el día 18 hay un concurso de pintura rápida, que es de forma bianual, y donde esperamos mucha participación, porque es a nivel nacional, tanto de pintores españoles como pintores extranjeros que residen en España. Y luego, también, el día 25, que los dos son sábados, 25 de octubre, a través de las gentes de Guadalajara, se va a representar en secuencia el tenorio mendocino, que yo, desde aquí, si me lo permites, invito a toda la gente que nos acuda, porque va a ser en escenarios naturales, bueno, escenarios típicos de la ciudad, como son el Parador, la Iglesia de Santiago, la Plazuela de la Cárcel, el Atrio de la Catedral, la Plaza Mayor, y se va a desarrollar a lo largo de toda la tarde-noche, o sea, empezará sobre las 6 de la tarde, hasta aproximadamente las 11. Y gracias al patrocinio y a la organización, tanto del habitamiento como otras entidades, pues vamos a ver si esto, yo creo que va a ser un éxito y que la gente puede contar. Y ese mismo, esto es sábado, el domingo, ya hay un, digamos, un certamen o un, de bicicletas de montaña, que ya es otro de los, digamos, que se celebra todos los años en secuencia y que también atrae a mucha gente. Son dos citas más a esa intensa actividad que tiene Sigüenza, porque Sigüenza sigue siendo uno de los principales focos turísticos que tiene la provincia de Guadalajara. Y si me permites, también este fin de semana pasado en Almazán se celebra el concurso de pinchos medievales a través de la red y villas medievales y Sigüenza, en nombre mío, pues hemos propuesto que para el año que viene la edición, que ya será la octava, sea la sede para este certamen o concurso de pinchos medievales. Pues esperemos que sea así porque todos aquellos eventos que se realicen en Sigüenza siempre tienen por su entorno y por lo que es la ciudad del Doncel un encanto especial. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza y diputado regional del Partido Popular. Gracias a vosotros. Seguimos repasando otros asuntos y les contamos ahora que el Grupo Socialista en las Cortes Regionales ha mostrado su disconformidad con las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de Cospedal con los dependientes. El diputado alcarreño del PSOE Luis Santiago Tierra Seca ha comparecido ante los medios de nuestra capital. Tierra Seca ha detallado múltiples datos regionales y provinciales tras los cuales ha asegurado que la presidenta Cospedal no para de mentir en este asunto. Tierra Seca también ha aprovechado para hacer público que el próximo 11 de noviembre debe comparecer el representante legal del Ayuntamiento de la capital en los juzgados. El motivo es un supuesto incumplimiento de la ley electoral en las últimas elecciones europeas por hacer publicidad de obras en la capital en plena campaña. Vamos a escuchar ahora al diputado socialista por Guadalajara en las cortes regionales de Santiago Tierra Seca ha explicado los motivos como les decimos por los que no se cree el discurso de Cospedal en materia de dependencia. La ley de la dependencia en Castilla La Mancha es un desastre. Prácticamente la señora Cospedal en los 46 meses de legislatura que van ha desmantelado la aplicación de la ley de la dependencia y quien más sufre estos recortes brutales en algo vital son sin lugar a dudas los dependientes. Todos son negativos pero si hay uno especialmente sangrante es el referido a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Desde que gobierna Cospedal 8.139 personas familias han perdido la prestación económica de esos 8.139 3.565 en este último año o 205 familias en el último mes por poner un ejemplo. Cada día se han perdido 10 prestaciones económicas eso que llamaba la señora Cospedal nominillas y que desgraciadamente permite que muchas familias puedan llegar a fin de mes. Además Tierra Seca se ha apoyado como les decimos en datos durante su comparecencia. Vamos a escuchar algunos relativos a nuestra provincia. En los más de 46 meses de legislatura los datos en la provincia de Guadalajara son sencillamente demoledores. En el último año 2014 la referencia agosto 2013 2014 en Guadalajara se han producido 280 solicitudes menos y a lo largo de la legislatura 1.100 solicitudes menos hay 295 dictámenes menos 383 beneficiarios con derecho reconocido que esperan recibir la prestación en el último año y eso se eleva a nada más y nada menos que a 1.500 a lo largo de la legislatura 170 personas han perdido el derecho a ser atendidos en el último año 566 personas en Guadalajara a lo largo de la legislatura cambiamos de asunto la celebración de los santos ángeles custodios patronos de la policía se completó este jueves con la entrega de varias medallas personal de las fuerzas de seguridad del estado y civiles fueron condecorados por su trabajo para la sociedad el gimnasio de la comisaría de la policía nacional en la capital se quedó pequeño este jueves para la celebración de su pazón los santos ángeles custodios el comisario francisco trayero fue quien tomó la palabra en primer lugar para dirigirse a los presentes servimos a Guadalajara trabajamos por Guadalajara por la seguridad y libertad de sus hombres y mujeres nuestro norte nuestra meta nuestro objetivo no es otro que el servicio la atención sean de calidad sean cercanos que su realización su ejecución no sean fruto de una mera obligación profesional no sean una rutina de nuestro trabajo sino que sea el cumplimiento de nuestro deber antes se habían entregado diversas medallas por su trabajo a miembros del cuerpo de la policía nacional unas medallas que también fueron a parar a civiles como la directora del instituto de aguas vivas el jefe de la agrupación de protección civil de la capital Vicente Plaza el jefe de los veterinarios de la plaza de toros de las cruces Fernando Díaz que recogió el reconocimiento de manos del comisario y presidente del coso capitalino José de Pedro cerró el acto el subdelegado del gobierno Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco que recalcó la importancia de unar esfuerzo Estas condecoraciones vienen a demostrar lo que es fundamental en el trabajo cotidiano en la labor policial que es la colaboración y coordinación permanente entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad la administración y la sociedad civil en general porque esa es la base para que funcione una administración policial eficaz como lo está siendo en Guadalajara El jefe de la comisaría de la policía nacional de Guadalajara Francisco Trayero el comisario detalló las cifras de los logros de sus hombres durante el presente año Faltando poco para finalizar el año hemos alcanzado casi la totalidad de los objetivos que nos hemos marcado Guadalajara lo sabemos es manido ya decirlo ha sido y gracias a Dios lo es sigue siendo una ciudad tranquila una ciudad segura una ciudad en la que podemos vivir trabajar y disfrutar una ciudad en la que muchas veces cuando nos encontramos con amigos presumimos de esa tranquilidad objetivando con cifras esa tranquilidad y seguridad en nuestra ciudad y analizando el periodo interanual que nos ocupa podemos afirmar que nos encontramos casi a cuatro puntos porcentuales por debajo en cuanto al cómputo de delitos y faltas es decir que se ha ido consiguiendo un descenso sostenido en cifras de infracciones penales que se han cometido en nuestra capital descenso que se refleja a título de ejemplo en un 22% en delitos contra los establecimientos en un 15% en cuanto a los robos con violencia e intimidación y en más de un 25% en sustracción de vehículos a su vez gracias al trabajo al esfuerzo a la dedicación policial en el transcurso de este año se han puesto a disposición judicial por uno u otro motivo a un total de 383 detenidos un 4% más que el pasado ejercicio la Fundación Siglo Futuro ya tiene programación para su habitual ciclo cultural de los meses de octubre noviembre y diciembre música historia política o economía son solo algunos de los temas que tratarán los ponentes La cultura será protagonista en nuestra ciudad en los últimos meses del 2014 gracias a la programación de la Fundación Siglo Futuro 16 citas variadas con menos de 6.000 euros de presupuesto que han dejado satisfecho al presidente de la Fundación Juan Garrido Es una programación variada amplia amplia en todos los sentidos hay como veis música literatura hay pensamiento hay historia hay prácticamente prácticamente de todo Dentro del ciclo que comienza el 9 de octubre con la violencia de género como protagonista destacan varias citas una es la del 14 de octubre con el economista José María Gai de Liébana Nos llevará por la crisis indudablemente como no puede ser de otra forma por la crisis económica de España donde estamos y como estamos él quiere porque me lo ha dicho que realizar una conferencia corta y que sea el público luego quien le pregunte las dudas que puedan tener que serán muchísimas desde luego Tampoco faltarán en octubre el sobrino del Che presentando un libro sobre su tío el día 15 un concierto de los clandestinos el 17 o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón hablando de Maquiavelo el día 23 antes el día 16 la protagonista será Cataluña Cataluña está en ebullición actualmente y no podíamos esperar más el jueves 16 y lo vamos a tratar con un vasco precisamente y un catalán porque lo hemos querido elegir así un vasco y un catalán un actual y posiblemente un futuro José Antonio Zarzalejos periodista prestigioso y Enric Juliana que es director adjunto de la Vanguardia de Barcelona ya en noviembre se hablará de medicina se escuchará música de cámara o se conocerán mejor las brujas y duendes de la España Imperial todo para llegar el 12 de diciembre al tradicional pregón de Navidad que ya tiene protagonista Luis Alberto de Cuenca el poeta además que lo va a hacer no un no es va a ser un concierto al uso o mejor dicho no va a ser un pregón al uso sino va a ser un pregón poético o sea lo va a tildar lo va a revestir de poesía casi todo su su pregón y tendremos un excelente pianista premio nacional de música Diego Fernández Magdaleno que nos dará el concierto en vez de anteriormente ya sabéis que hemos traído coros esto y lo otro orquesta pues ahora va a ser solo un piano y Diego Fernández Magdaleno repasamos otras citas porque hoy mismo se ha inaugurado y se ha cortado la cinta vamos a ver las imágenes a continuación de la feria del stock lo hacían como están viendo en las pantallas el propio alcalde de Guadalajara Antonio Romana acompañado del consejero de Presidencia y consejero de Administraciones Públicas Leandro Esteban y también bajo la atenta mirada de la concejala de promoción económica Encarnación Jiménez el lugar el de siempre el de todos estos años la feria del stock la van a poder encontrar recorrer y disfrutar a lo largo de los próximos días desde ahora mismo y durante todo el fin de semana en el Palacio Multiusos allí los mejores precios de un gran número de comercios que les ofrecen la más diversa variada la oferta de la ciudad de Guadalajara podrán recorrer como están viendo en las pantallas y como ha hecho el alcalde esta misma mañana distintos comercios que han querido participar un año más en esta iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Guadalajara acompañado de las dos federaciones de comercio escuchamos las declaraciones que hacía Antonio Román en la inauguración de esta feria del stock tiene un objetivo y un objetivo que compartimos con todos los comerciantes los autónomos que se dedican al comercio en Guadalajara y provincia que es dinamizar el comercio local y promocionar su actividad la feria del stock se ha constituido como un elemento fundamental en el calendario del consumidor y también del comerciante y así nos lo han reclamado el año pasado había comerciantes que habían tenido un buen resultado de ventas y que nada más cerrar ya estaban pensando en la siguiente edición porque habían posibilitado que esas existencias que tenían en el stock las hubieran sacado a la venta las hubieran vendido y de eso se benefició el comerciante y también el consumidor por tanto esto es una iniciativa que beneficia al empresario al autónomo y también beneficia al ciudadano de Guadalajara que puede encontrar grandes oportunidades con importantes descuentos descuentos en algunos casos cifrados en el 50% del valor de lo que van a comprar y en otras ocasiones incluso más de ese 50% por tanto descuentos importantes en artículos que tienen la calidad y que tienen bueno que no son artículos defectuosos sino simplemente de la temporada anterior y que los vecinos de Guadalajara pueden tener una oportunidad el próximo 10 de octubre concluye en el centro San José de nuestra capital el ciclo de cine de animación que se ha celebrado durante los últimos meses esta iniciativa de la Diputación Provincial junto al cine hasta ganador de Dos Goya Pedro Solís ha recorrido 11 municipios de nuestra provincia después de 11 citas del ciclo de cine de animación impulsado por la Diputación toca hacer balance y eso han hecho la Diputada de Cultura Marta Valdenebro y el cineasta al Carreño ganador de Dos Goya Pedro Solís la Diputada se ha mostrado muy agradecida al creador de personajes tan conocidos como Tadeo Jones Pedro Solís se ha dejado la piel en cada municipio en los que hemos estado nos ha mostrado su lado más técnico y también su lado más profesional pero sobre todo su cara más humana ha compartido con nosotros con todos los vecinos de la provincia su experiencia vital ha sabido transmitir optimismo ilusión y muchos valores no solamente los valores que ya de por sí transmite el cortometraje Cuerdas que fue ganador del Goya de este año sino también los muchos que él tiene como persona desde el centro de la fotografía y de la imagen histórica de Guadalajara han recordado su paso por 11 municipios de nuestra provincia Cada sitio era una aventura y el público era completamente distinto ha habido desde un sitio como Torrejón del Rey que eran el 80% niños pero niños muy muy pequeños comiendo helados en los que tienes que adaptar de repente la charla y decir vale a ver y pensar en ese momento en el momento que enchufas y decir vale esto lo voy a quitar esto lo voy a añadir y el caso extremo eso pues un sitio un sitio donde sobre todo era gente mayor aquí también hay que adaptar la charla que no aburrir una persona muy mayor y que puedan entender ciertos conceptos en cada sitio pues he intentado adaptarme Todavía queda una última cita que promete sorpresas Será el próximo viernes 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro San José de la Capital No faltará un Pedro Solís que se ha mostrado encantado de haber tomado parte en esta iniciativa Este ciclo está repleto de anécdotas de momentos memorables que han convertido a cada acto en único en irrepetible y solo espero que el público que haya asistido a las charlas la sensación que les haya quedado haya sido tan positiva como la que me ha quedado a mí El Festival de Cine Solidario de Guadalajara afronta su recta final Este viernes y sábado los vecinos de Guadalajara tienen sus últimas oportunidades para disfrutar de los cortos más variopintos y conocer las asociaciones que hay en su hall solidario El Festigu cuenta ya las horas para su clausura de este sábado una cita que promete estar llena de sorpresas pero antes quedan muchas actividades para este viernes en el Auditorio Buero Vallejo Empezamos a las siete y media en esta ocasión empezamos con la sección crisis crítica que trata sobre la crisis que estamos viviendo y cómo está afectando a los ciudadanos Luego tenemos el bloque principal de la jornada que es la sección oficial de cortometrajes es la última sesión de esta sección así que es la última oportunidad que tienen los espectadores de venir y participar con su voto la decisión de qué corto sea que gane el premio del público Y luego por último tenemos la sección la sección sexual que es una sección dedicada a hablar de sexo porque creemos que es importante hablar de sexo es un tema que todavía sigue siendo tan bueno en nuestra sociedad y creo que es bueno que se pueda hablar con total naturalidad El sábado llegará a su última jornada la duodécima edición de Festigu un festival de cine que cada año cuenta con más adeptos Empezamos con un taller de coaching es una iniciativa que tomamos este año un taller de coaching dedicado al cine y al arte en el que todavía está abierto el plazo de inscripción la matrícula gratuita se puede inscribir quien quiera sin pagar nada tenemos también a continuación la sección infancine esta misma sección que hemos estado dedicando estos días a los chavales durante los días de diario la hemos tenido en colaboración con colegios el sábado pueden venir padres con hijos abuelos nietos puede venir toda la familia que quiera disfrutar de esta sección El hall solidario que cuenta con diversas asociaciones de la capital que ya hemos conocido durante esta semana cuenta también con los amigos del moderno es muy de agradecer que en este festival que es el más importante de cine de la ciudad estar presentes en este espacio y poder presentar las actividades de la asociación de amigos del moderno los domingos de octubre han programado su quinto ciclo de teatro en la calle un ciclo que podría ser el último si como está previsto por las administraciones se reabre el moderno a principios de 2015 algo que desde la asociación no tienen tan claro no me salen las cuentas con los plazos de ejecución de obra que hay y que hemos visto en documentos que son un plazo de cuatro meses y que el consejero venga aquí a decir que se va a inaugurar en dos meses a mí no me salen las cuentas no me lo creo además para mí personalmente la palabra de Marcial Marín no vale nada porque durante todos estos dos años y medio ha dicho una mentira tras otra mentira entonces Marcial Marín para mí no tiene ninguna credibilidad un asunto más Guadalajara ha sido cuna de la aeronáutica española aparte de ese pasado y la importancia que tuvo nuestra ciudad es lo que se dará a conocer a los niños y niñas de la capital la concejalía de cultura ha organizado un nuevo taller que está a punto de comenzar y con el que podremos conocer más sobre la historia aeronáutica de Guadalajara aquí en el palacio de la cotilla están a punto de comenzar unos nuevos talleres que pretenden dar a conocer a los más jóvenes el patrimonio de la ciudad y sobre todo la importancia que tuvo Guadalajara como cuna de la aeronáutica en España hay muchos niños que no conocen que Guadalajara fue cuna de la aerostación española decir que desde Guadalajara se votó el dirigible María Cristina en el año 1929 y esto es un hecho histórico por lo cual formamos parte de esa historia de la aeronáutica española y además todo surgió cuando se instalaron en Guadalajara los ingenieros militares y todo esto forma parte de la historia y creemos que es fundamental que los niños conozcan la historia de la ciudad donde viven porque así aprenden a amarla y además también lo transmiten a amigos a familiares que no viven aquí y se convierten de alguna manera en prescriptores del turismo de nuestra ciudad un recorrido para niños de 4 a 10 años que tendrán que ir acompañados de un adulto así que es la oportunidad perfecta de hacer turismo en familia un recorrido por la historia que comienza dentro del Palacio de la Cotilla les vamos a recibir y vamos a intentar que ellos se ubiquen es muy importante los aires están dirigidos a niños muy pequeños a partir de 3-4 años hasta los 10 aunque los niños que suelen venir son más bien los de la franja más pequeña y en un primer momento tenemos que ubicarles y decir dónde estamos para que conozcan el espacio y sepan qué es lo que vamos a hacer a continuación el siguiente paso es ir viendo cómo ha cambiado la ciudad y para ello una parada obligatoria serán las maquetas que encontraremos en el Palacio uno de los conceptos principales del taller es hablar de Guadalajara como un ser vivo como un ser vivo que nace crece se reproduce entonces para hablar de todo esto son muy importantes las maquetas que podemos encontrar a lo largo de todo el Palacio de la Cotilla tanto en esta primera parte de la escalera como una vez que continuamos y subimos hacia arriba en esta por ejemplo podemos ver un espacio que probablemente le será familiar a prácticamente todos los participantes del taller siempre y cuando sean de Guadalajara claro es el ayuntamiento de la ciudad y como podéis ver dista bastante se diferencia mucho de como está como es hoy en día seguimos el recorrido por los cambios de Guadalajara y donde comenzamos a ver la importancia de los globos y los dirigibles se plasman las fotografías que podemos encontrar en los pasillos son muy interesantes porque nos reflejan esa evolución ese desarrollo de la ciudad por ejemplo en esta fotografía que tenemos aquí podemos ver la zona que está justo alrededor de la Plaza de Toros donde en este campo por ejemplo está uno de los colegios de aquí de la ciudad de Guadalajara ¿Cómo se tomaban estas fotografías? Estas probablemente ya no porque son un poquito más actuales serían alrededor de los años 70 60 aproximadamente pero las primeras fotos aéreas que se tomaron de la ciudad se hacían desde los globos y los dirigibles que salían de la sede aeronáutica de Guadalajara Unas panorámicas captadas con globos fabricados en nuestra ciudad por ejemplo los globos hicieron un montón de estudios entre los que está el desarrollo de los paracaídas antiguamente los paracaídas no se utilizaban para que se tirara gente de los aviones sino que únicamente se utilizaban para tirar alimentos tirar cajas con todo tipo de materiales se empezaron a hacer prácticas a través de esos globos de esos dirigibles también con el tema de las fotos aéreas ¿Por qué se utilizaban estas fotos aéreas? ¿Por qué se querían sacar? Bueno, tenían unos fines estratégicos militares para ayudar a entender mucho mejor el terreno que estaba alrededor no es igual como vemos en un mismo plano que como vemos los objetos desde arriba y eso sirvió para desarrollar también un montón de áreas y partes científicas que iremos contando a lo largo de los talleres Si quieren saber más sobre la evolución de la ciudad y la importancia del servicio de aerostación tendrán que apuntarse al taller que por cierto acaba con un móvil en el que los niños diseñarán su propio globo aerostático De cada uno de los niños se va a llevar a su casa un globo dirigible en realidad va a ser una especie de móvil con diferentes globos y dirigibles que ellos puedan decorar y luego utilizar para poner en su cuarto jugar con ellos etc. Es un taller gratuito que se desarrollará dos sábados al mes en octubre, noviembre y diciembre a las 12 de la mañana de la mañana Gracias.